Los amantes del folclor de la Patagonia y chilotes radicados en Punta Arenas pueden disfrutar de estas alegres y tradicionales melodías en el nuevo programa de Radio Carnaval. Este programa va todos los domingos desde las 13 a las 15 horas y donde también estamos incluyendo otras cosas, que vamos a tratar de hacer algunos duplex con la gente de Chiloé y con la gente de Argentina y para que se puedan mandar saludos entre ellos. Un espacio que pretende borrar las barreras geográficas y acercar a sus orígenes a los auditores de este espacio. Acercar a las familias, más en estos tiempos que estamos en pandemia, donde no podemos viajar, donde no podemos estar, donde no podemos abrazar. Bueno, para eso está este programa que será transmitido, como te digo, todos los domingos. No lo olvide, este domingo 25 de abril a las 1 de la tarde podrá disfrutar de esto y mucho más a través de la 103.1 Radio Carnaval. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!